En el año 2011 se inició en España un importante proceso de cambio. En el año 2015 las cosas, por fortuna, están mucho mejor. Ya tenemos crecimiento económico, ya se está creando empleo, ya el comercio minorista empieza a vender, ya hemos corregido los desequilibrios económicos, ya no tenemos miedo a la prima de riesgo, ni tenemos la amenaza del rescate, ni el euro se va a ir hacia ninguna parte ni va a desaparecer. De lo que se trata ahora es de perseverar en ese cambio. Yo creo que somos una gran nación, una de las naciones más importantes del mundo. Creo que tenemos muchas cosas por hacer en el futuro. Tenemos bases sólidas. Los cuatro grandes objetivos para los próximos cuatro años tiene que ser el primero, el empleo, mantener las pensiones, el estado de bienestar, la lucha contra el terrorismo y defender la unidad nacional. Y sobre todo necesitamos, que es a lo que se compromete el Partido Popular, estabilidad, seguridad y certidumbre. Creo que eso es muy importante porque no podemos tener un Parlamento que haga imposible la gobernación del país. Soy optimista respecto al futuro de España. Buenas noches y muchas gracias. Pues hasta aquí el cara a cara.